El señor Correa ha vuelto a reiterar que usted es un mentiroso. Reacción, por favor. Bueno, es un diálogo que se viene dando desde hace cinco años. Yo denuncio lo que Correa hace y él me responde con el único argumento que tiene, que es insultarme. En este mismo momento, por ejemplo, usted lo acaba de escuchar, el acto teatral de defender a los policías que participaron en el rescate del 30 de septiembre del 2010. Y yo no sé quién ha pedido los nombres de esos policías, pero yo no lo he hecho. Me parece que esos nombres deben permanecer efectivamente en reserva. Y esa no es la información que se necesita en este instante. Lo que se necesita es, primera pregunta, primer hecho, es que tienen que entregar las balas que sacaron de los cadáveres de las personas que murieron ese día. Eso es lo primero que tienen que desclasificar. La información de quién tiene esas balas, dónde están esas balas, quién hizo la autopsia, dónde las guardaron. Esa es la segunda cosa que tienen que desclasificar. Es quién ordenó que esa misma noche, en la madrugada, se limpiase por completo la escena del crimen. Borraron todo, con agua, lavaron las calles, para que quién dio esa orden y con qué autorización. La tercera y última pregunta, para no hacerle una lista larga, es quién dio la orden efectiva de disparar. Porque ya sabemos que el que dio la orden del rescate, el que ordenó atacar al hospital con armas letales, fue Rafael Correa. Él es el responsable de esas muertes. A usted le consta, señor Palacio. Señor Palacio, ¿a usted le consta eso, que el señor presidente de Ecuador fue el que dio orden de abrir fuego contra el hospital? ¿A usted le consta? ¿Puede testificarlo ante un juez, digamos? Efectivamente. Yo cuando escribí el artículo del 6 de febrero del 2010, no tenía las pruebas y por eso no lo acusé. Yo adelanté la hipótesis, la posibilidad de que en el futuro eso pudiera ocurrir por parte de algún enemigo del presidente. Pero luego continué mi investigación. Y ustedes aquí mismo han hecho, difundido la noticia, de cómo presenté el documento del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, donde ellos informan que fue el presidente el que dio la orden. Esa información yo la revelé cuando el juicio ya había comenzado, mucho después de mi artículo. Y yo no me puedo ahora quedar callado. En ese momento no lo acusé, pero ahora sí lo acuso. Señor Palacio. Se ordenó disparar contra ese hospital y consta así en el documento que yo difundí. Permítame preguntarle algo. Usted ha sido condenado en ausencia. Usted tiene que pagar 10 millones de dólares. ¿De dónde va a sacar la plata? Porque usted ha dicho que donaría eso. ¿Pero de dónde se sacan 10 millones de dólares con la que está cayendo? ¿Con tanta crisis? ¿Por qué se ríe? ¿Qué le puedo contestar? ¿Qué le puedo contestar, mi querido amigo? Mire, lo que yo podría hacer si estuviese allá, es recibirlo a Correa al pie de mi casa y entregarle las llaves, diciéndole, aquí está porque es lo único que tengo. Termine de pagar la hipoteca porque todavía le debo al banco. Ahora, que lo haga en este momento, que yo estoy acá, quiero verlo. Quiero ver si es tan cobarde de atreverse a hacer eso a mi familia. Señor Palacio, siempre se ha dicho que hablando se entiende la gente. Entre usted y el señor Correa, ¿hay algo más que hablar o ya todo está dicho? No, 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 no. Hay que hablar. Si la democracia y la solución a los problemas políticos de cualquier país es hablar. Entonces usted regresaría... Ahora, no se trata de que hablemos... Perdón, lo que pasa es que...